Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial Tú tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un puerco espín, parecen la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y cierras sin fin Tú tienes unos dos putos soñadores, pero tu pelo es un desastre universal Se paran de puntas como un puerco espín, parecen la estatua de San Peluquín Y tres peluqueros te alcanzan a ti, con penes de acero y cierras sin fin Tú tienes unos dos putos soñadores, pero tu pelo, ay que cosa tan fatal Despeinada